Continuamos con el 14BE Carlos 2908 Se trata de un Volkswagen Pointer modelo 2006 color blanco Esta unidad como podemos observar Parte frontal con daños Parabrisas bien estrellado Estrellado el parabrisas Salpicadero izquierdo en unas condiciones Puertas en buenas condiciones Cuenta con espejo exterior Cristales de puertas Plantas, rines en buenas condiciones Parte trasera en buenas condiciones Facia, tapa, cajuela, calaveras, medallona, antena, entoldo Su cajuela como pueden ver Cuenta con su ente de refracción, gato, llave, rueda La derecha, cristal de puertas en buenas condiciones No cuenta con el espejo exterior derecho Puerta trasera en buenas condiciones Puerta delantera dañada Vamos a cristal de puerta Y aquí viene el espejo exterior derecho con daños Lo podemos observar, está dañado La cartaza viene dañada No pueden ver Asientos Corro de asiento Prendido No cuenta con estéreo Dos viseras No cuenta con el centro de volante Como podemos observar Asientos Tapas de puertas Puerta dañada Salpicadera dañada Totalmente Como podemos ver Suspensión delantera derecha dañada Ring, llanta dañados Jofre El lado Derecho dañado Vamos con el motor de la unidad Como podemos observar Se encuentra completo Su batería Motor completo Esta es un nivel de aceite normal Esto se encuentra completo